No perdona el hecho de haberle soltado la mano cuando más la necesitaba. Desde que Julia Janeiro cumplió los 18 años el pasado mes de abril, muchas cosas han cambiado en el clan de Jesulín de Urique. La mayor del matrimonio del diestro con María José Campanario emprendió una nueva vida en muchos sentidos como en lo mediático, en la educación, en las redes sociales y también en el amor. Al momento de cumplir los 18 años Julia Janeiro se encontraba en pareja con Brian Mejía, un futbolista que mejor olvidó. Hace poco descubrimos que esa relación que parecía tan bonita lo era sólo para las pantallas. Por dentro, Jules vivía una de las peores experiencias de su vida. El deportista no la trataba bien, la hizo sufrir y estando sola en Madrid, María José Campanario y Jesulín de Urique vieron la necesidad de intervenir y de estar más presentes para su niña. Fue así que la odontóloga empezó a viajar con mayor frecuencia y se la ha podido ver varias veces merodeando las calles de Madrid, a veces sola, a veces con su hija y de vez en cuando una tercera persona las escolta. Se trata de Alex Balboa, la nueva ilusión sentimental de la influencer que se maneja como pez en el agua cuando está junto a su suegrita. Se ve que la cuestión viene en serio porque ambos han publicado fotos en sus perfiles de redes sociales. En lenguaje de la modernidad sabemos que las redes son esa carta de presentación al mundo para que otros nos conozcan y tengan una primera impresión. El hecho de que Julia Janeiro haya compartido una imagen junto a Alex denota que la cuestión viene en serio. Quizás por eso María José Campanario está tan presente. Quiere evitar que su niña vuelva a sufrir. La Campanario no se perdona el hecho de haberle soltado la mano a Julia Janeiro y no protegerla de su tormentosa relación con Brian Mejía. Si bien hoy el presente le sonríe a la influencer, el fantasma de esa mala experiencia todavía está fresca y presente. Tan solo tiene 18 años pero ha pasado por demasiadas situaciones en tan poco tiempo. ¿Cuántas cosas más tiene para darnos todavía la primogénita de la campaña?